Muy buenos días, aquí ya preparados para hablar de un gran libro. Además, hoy nos quedamos en casa, ¿no? Hoy nos traes un autor español. Sí, hoy no nos vamos muy lejos, sino que vamos a jugar un poco a la división de los escritores españoles y a uno que es uno de mis favoritos, sin duda. ¿Quién es él? Es Carlos Ruiz Zafón, que es un escritor que ha conseguido una gran fama en los últimos años y creo que muy justificada. De hecho, es el escritor de uno de los libros más populares de nuestro país durante los últimos años. Ese libro que se convirtió prácticamente en un bestseller, La Sombra del Viento. Sí, unos 10 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, que se dice rápido, pero es una cifra que ya querríamos mucho. ¿Y ese es el libro que nos traes, que nos recomiendas para hoy, Carlos, La Sombra del Viento? No, no. Hoy os traigo algo más misterioso, más del comienzo de su carrera y así nos alejamos un poco del bestseller, que es la novela Marina. Ajá, que es menos conocida que menos conocida. Sí, justamente tal vez menos conocida, pero nunca es tarde para conocer este libro y para sumergirse un poco en la literatura de Carlos Ruiz Zafón cuando empezaba su carrera. ¿Y de qué trata Marina? Desde luego tiene un título muy atractivo. Sí, Marina es la historia de un adolescente llamado Oscar que encuentra un viejo reloj en una mansión de aspecto abandonado y ese será el primer paso para conocer a una niña de su edad que se llama Marina y juntos se embarcan en una aventura, en un misterio, marcado por la muerte y la posibilidad de volver de ella. Pero, ¿cuál será el secreto? ¿Cuál es esa historia que se esconde detrás de las paredes de una Barcelona gótica y oscura? Son algunas de las preguntas que formula Carlos Ruiz Zafón y el lector debe responderlas y sin duda es un gran viaje. ¿Hasta qué año nos hace viajar esta novela? Esta novela nos hace viajar ya hace un par de décadas. Nos lleva, si mal no recuerdo, a principios de los 80. La novela en sí lo importante no es tanto el tiempo sino una aventura que cualquier lector podría sentirse identificado porque aunque parezca una novela gótica, una novela oscurilla y demás, en realidad trata de la época actual. No encontramos coches de caballos y similares, pero sí encontramos ese misterio, esa tragedia, esa oscuridad que envuelven a los grandes clásicos de la literatura gótica y es uno de los puntos fuertes de la obra gracias a esa mezcla de misterio, terror y también fantasía que nos lo ponen de una manera tan bien expresada que nos lo creemos, nos creemos que esto podría ocurrir en la vida real. Carlos, ¿y este libro lo escribió Ruiz Zafón antes o después de escribir La sombra del viento? Lo escribió antes de escribir La sombra del viento que es ese tótem dentro de su carrera, esa novela tan conocida pero ya podemos atisbar algunos de los rasgos que él usaría en La sombra del viento como presentar a esa Barcelona oscura, tétrica, llena de historias, de tragedias y que es el principio de esa carrera de Zafón que empezó dedicando esos libros al público juvenil pero evolucionó y vaya, los que lo conocimos de joven dijimos este escritor hay que seguirlo y sin duda sigue siendo uno de los grandes escritores españoles. Con lo cual aquella persona que se haya leído La sombra del viento y que se quede con la espinita de leer más de Ruiz Zafón debería optar por Marina, ¿no? Que creo yo que es una historia universal de amor. Sí, es una historia de amor tanto del personaje de Óscar como del pasado de otros personajes que aparecen casi como fantasmas y sí, es una historia de amor, de aventuras y universal porque se recomiendan los institutos para los chavales pero es una obra que podría leer cualquier persona y que la disfrutaría pero sin duda y debido a eso ha ganado varios premios y contiene sobre todo un misterio que engancha al lector desde la primera página y es una obra digna de ser descubierta porque si bien conocemos La sombra del viento y otra de las obras del autor esta que es Volver a sus orígenes yo creo que es una auténtica joya. Y para aquellos oyentes que se muestran un poco más reticentes a acercarse a los libros, podemos decirles que este libro no es tan largo, ¿verdad? Sino que es un libro un poco más cortito, un poquito más ameno. No, se hace... además al ser un misterio cuando lo empiezas a leer ya no puedes parar, ya estás condenado, tienes que apagar el móvil irte al sótano en tu casa y olvidarte del mundo porque sin duda es de esas novelas que te llama desde la primera página y hasta que no terminas no la puedes soltar y eso siempre es mágico. Pues entonces, desde luego, es la lectura perfecta para este periodo estival, para este mes de agosto en el que tenemos tiempo, en el que podemos dejarnos arrastrar por la lectura y tenemos horas y horas para seguir leyendo sin que nadie nos moleste, que es lo que nos gusta hacer cuando de verdad nos engancha un libro, cuando tienes que parar y dices, Dios mío, no quiero parar, quiero seguir leyendo. Por supuestísimo, y Zafón es el maestro en este hechizo que podríamos llamar. Una anécdota como siempre sobre la creación de este libro. Sí, una de las anécdotas más curiosas del libro y que se centra en las otras obras también de Zafón es que presenta esta Barcelona gótica y oscura y lo hace con tanto detalle y nombrando tantas calles y lugares que muchos turistas piensan que realmente algunos de los sitios ficticios existen y uno de ellos le llevó un mapa a Carlos Ruiz Zafón a una de las firmas y le dijo, quiero que me digas dónde está el cementerio de los libros olvidados, que es uno de los lugares donde transcurren las historias de Zafón, una biblioteca donde se reúnen todos esos libros que se han perdido y Zafón no supo qué contestarle, qué marcarle en ese mapa porque ese lugar no existe. Pero bueno, yo creo que ahí se refleja la magia de un buen escritor cómo consigue que los ficticios se vuelvan real para un lector y describe muy bien a cómo es Carlos Ruiz Zafón. Ahí es donde reside, como tú bien dices, la magia del escritor, la genialidad del que empuña un bolígrafo, un lápiz y te cuenta una historia que te crees hasta el final a pies juntillas, ¿no? Y ya para acabar, como siempre yo me imagino que habrás guardado algunas citas importantes de este libro. No sé si lo habrás dejado todo marcado, pero bueno, ¿alguna cita habrás sacado? Sí, sin duda. Y eso que lo leí ya hace muchos años, pero siempre me gusta volver a él y embarcarme en esas citas y en esas frases y en esas aventuras y he escogido dos citas. La primera sería, todos tenemos un secreto encerrado bajo llave en el ático del alma y la otra cita sería, solo recordamos lo que nunca sucedió. Yo creo que retrata muy bien a Zafón y a toda la obra y si el oyente ahora no está corriendo a la librería por el libro, me voy a sentir muy triste. Carlos, y si nos quedamos con ganas de más, de más Ruiz Zafón, ¿qué otro libro nos recomendarías aparte de La sombra del viento? Que es una lectura recomendada. Sí, yo aparte de La sombra del viento y la propia Marina, recomendaría El príncipe de la niebla, que fue el primer libro que leí de Zafón y uno de esos libros que si lo lees cuando eres muy adolescente o muy joven, la verdad es que a lo mejor esa noche no duermes y también recomendaría, aparte de esa trilogía de la niebla que conforman los primeros libros de Zafón, El juego del ángel, que es la continuación, por así llamarlo, de La sombra del viento, que está muy bien, aunque el final sea un poco demasiado misterioso para el gusto de algunos. Y nada, a esperar a la siguiente novela de Zafón y que siga en forma, porque se agradecen escritores españoles que sean diferentes y como lector yo creo que hay que embarcarse en estas aventuras que nos propone Zafón en su literatura. Y lo que pasa con Roy Zafón es eso, que nos engancha su lectura, como los buenos escritores. Sí, todos los buenos escritores proponen ese misterio, ese viaje, y si nosotros decidimos seguir a Oscar, como lo hace en esta novela, detrás de Marina y detrás del misterio que envuelve Barcelona, yo creo que ya lo han conseguido y que es una forma de agradecer ese obsequio que es la lectura y la literatura para cualquiera de nosotros. Vamos a apostar por los personajes y escenarios de Carlos Ruiz Zafón, por ese autor español que nos toca leer esta semana. Hoy rompemos una lanza a favor de otra novela de Ruiz Zafón, que no es la tan conocida La sombra del viento, sino que hoy recomendamos Marina. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un jueves más y volvemos a hablar el próximo jueves a ver qué lectura nos trae. Muchísimas gracias a vosotros y hasta el próximo jueves. ¿Tú crees que tenemos una semana para leernos Marina? ¿Que nos dará tiempo? Sí, yo espero que sí, si no, iré detrás de vosotros con el látigo para que no terminéis antes del próximo jueves. Muy bien, pues tenemos tarea, tenemos tarea. Carlos, y amenazas. Uy, y amenazas. Un fuerte abrazo, Carlos. Bueno, hasta la próxima semana.